Al Kremlin se le atragantan los Big Mac. Los cuatro restaurantes McDonald's que tiene Moscú han sido cerrados temporalmente por, según dice el gobierno, el incumplimiento de la normativa sanitaria de la cadena estadounidense. Además, otros establecimientos de 16 regiones están siendo inspeccionados. Varios analistas consideran que es otra represalia más a las sanciones occidentales por la crisis en Ucrania. La teoría de que hay motivos políticos detrás de esta decisión se tiene que descartar inmediatamente, porque, por lo que yo sé, todo el ciclo de producción se encuentra aquí y solo la marca es estadounidense. Nos atacan de vez en cuando con sanciones. ¿Por qué no podemos nosotros devolvérsela? Además, McDonald's es uno de los mayores símbolos occidentales. Creo que es un buen paso para mostrar que nosotros también podemos morder. El primer McDonald's del país se inauguró en la plaza Puskin de Moscú en 1990 y fue visto como una señal de que bajo el líder soviético reformista Mikhail Gorbachev, las tensiones de la guerra fría con Estados Unidos estaban empezando a descongelarse. La compañía de Illinois se está estudiando el documento para analizar qué hacer frente al ataque y volver a abrir los restaurantes cuanto antes. Rusia representa el séptimo mayor consumidor mundial de la empresa.